Hola, soy el Dr. Krakauer y voy a contestar la pregunta de qué son las glándulas paratiroides y para qué sirven. Bueno, las glándulas paratiroides son unas glándulas muy chiquitas, son como el tamaño de una lenteja que están en el cuello y están alrededor de la glándula tiroides. La glándula tiroides es como una mariposa que está en el cuello y que se encarga de producir hormonas que tienen que ver con el metabolismo, o sea, con la velocidad a la que nos movemos, hablamos, pensamos, etc. Y las glándulas paratiroides son estas glándulas chiquitas que tienen que ver con producir una hormona que se llama la paratormona. La paratormona es una hormona que se encarga del metabolismo del calcio, del fósforo, va a haber con los minerales que tienen que ver con el hueso, principalmente con el calcio. Entonces se encarga, se produce paratormona y se mete el calcio al hueso. Si hay alteraciones en las hormonas, puede ser que hay una alteración en las glándulas paratiroides y si las glándulas paratiroides crecen de tamaño, puede ser que produzcan más hormona y por lo tanto se mete más calcio al hueso o hay alteraciones en eso. Entonces cuando muchas veces vemos que en el hueso hay alteraciones, que hay tumores en el hueso, pues puede ser, hay que estudiar a ver si no haya un problema ahí. Entonces estas glándulitas se encargan del movimiento del calcio y pueden crecer y si crecen, lo mejor es operarlas, quitarlas y se pueden, si las tenemos que quitar todas, se pueden hacer trasplantes de las mismas, por eso hay gente que tiene trasplantes de paratiroides en el cuerpo para, si vuelven a dar lata, quitarlas. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.